Yo he decidido, ves, alejarme un poco de yo ¿Qué es la que hay corillo? Bienvenidos a otro vlog Espero que hayas tenido un super lindo día, que lo hayas pasado super bien Porque lo más probable esto se sube super tarde Y nada, vamos a empezar con mi día Para empezar tenemos a Kevin aquí ¿Y por qué está tapado así? Porque Kevin tiene un estilo nuevo ¿Ah Kevin? No, 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 no pueden enseñarlo Kevin tiene un estilo nuevo Y ustedes tienen que pedir en los comentarios que lo quieren ver, ¿verdad que sí? Porque si no Kevin no lo va a enseñar Pero mañana, en el vlog de mañana, en el próximo video Te lo va a enseñar ¿Vamos? Dale un tip de cómo es ¿Tú has pintado pelo? ¿Pero de qué color? Tenemos a Kevin tapadito A su máxima potencia Para que ustedes no vean su nuevo estilo ¡Shh! Dile ¡Shh! 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 Me acabo de dar cuenta que mi camisa me la... He tenido el ticket todavía Son asiáticos y no me van a entender porque están de vacaciones en Puerto Rico Y miren esta vista y les puedo enseñar la vista de allá de la, bueno esa vista de ahí se la puedo enseñar más clara ahora y metido por ahí para venir la vista ellos no me entienden nos vemos brothers, los quiero ellos están hablando ahí, no sé si es chino, asiático no sé, un hilo bien jalo amigos si bajéis como quieras los veo brothers yo estoy bajando por aquí, yo no sé para dónde ay estoy un poquito enfermo ay 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 uy yo tengo miedo que pasar algo por aquí me estoy metiendo, yo no sé a dónde mamá mamá papá papá estoy perdido en el bosque ¿dónde estoy? no encuentro mis padres están allá arriba papá 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 creo que este camino se ve un lugar donde podría ser mis papás bueno mi papá, el que vino fue mi papá papá hermana amigos ay ay estoy perdido adiós estoy perdido ay Corío, de verdad, estoy perdido O sea, no estoy perdido Sí, estoy perdido Porque no sé dónde están Y yo nunca haya bajado hasta aquí Nunca, nunca, nunca en mi vida Llevo vida toda mi vida en Puerto Rico Y nunca haya bajado hasta acá ¡PAPÁ! Dios, tengo miedo Pues, ese momento en el que tú te tiras Y yo hago una foto aquí bien linda Ya con la playa de Poco Y me tienen padre Estoy perdido Y sin ellos Pues, hay que irlo aquí Si alguien ve este video Este video fue grabado en el 2017 Este 28 de diciembre Necesito ayuda, por favor Estoy perdido Estoy perdido, corillo Estoy aquí en San Juan En la playa de fondo Por favor, ayúdenme Por favor, lo más pronto posible Me voy de este lugar para no volver Dejé mi firma allí Espero que algún día me encuentren Creo que por aquí pasó mi padre Estuvo por aquí Ya hablando claro, me estoy asustando Han pasado como 30 minutos Y mi padre no me ha llamado ni nada Que si yo pensé que era relajando Ya Ya estoy asustado de verdad Estoy caminando para allá de nuevo Yo no sé La última vez que los vi Estaban por aquí No estaba aquí Me tocó mi hermana Ya no los veo aquí Estamos bajando a ver Por aquí por este camino No los veo por aquí Por acá tampoco Tengo miedo Gente, tengo miedo ya de verdad No los encuentro Y no sé No los encuentro No los encuentro Miren eso Qué lindo ahí Siguiendo Oh oh Miren esta vista que hermosa Por el ladito Papá 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 5% de batería Puedo morir en cualquier momento No entiendo nada de lo que hay aquí Algo extraño está pasando en el mundo Ay Dios Mira quienes están ahí Mis amigos Los chingos Los vemos Los quiero Ellos no me entienden Ellos Ellos se giren O ni me miran ya Me van por locos No jales No jales Que me voy a matar Ay lo voy a matar Ay lo voy a matar Acabo de ver a mi padre Acabo de ver a mi padre De lejos pero lo vi Acabo de enter Oh coño me caigo Hace como 10 segundos por aquí Pensé que te ibas a emocionar Al verme Hijo Oh ya estabas perdido Que hay que repetirlo Vamos a repetirlo Actuado Papá Ay papá Llegué Me extrañaste Ay lloraste mucho sin mi ¿Lloraste o nada? Lloré todo Ay gracias papá Uno de mis mayores miedos Son los elevadores Tengo miedo Ay paro Porque paro Se va a meter un extraño Aquí con nosotros Bienvenido Esto no va a subir Y ya nos vamos De donde estábamos So Nos vamos La llave La llave Y la llave mía Dios mío Mi llave Diablo Deje la llave La bote Se perdió la llave El cajo ¿Vos tenés? ¿Vos tenés que ir a totomóvil Entonces? Ay Yo lo dejo ahí Yo lo busco después Pues si aquel cajo No lo pude tener Esta si Hablando claro Esta si es mi guagua De los sueños mía Pero esta es mi guagua No esta es media viejita Pero esta es mi guaguita De los sueños Esta guaguita Si que es linda Yo creo que Vamos a ver si me la puedo llevar A ver na Que es la queda de Corillo Aquí en la villa Allá atrás está mi hermana Saluda hombre Esta vez no les tengo Una muy buena noticia Y es porque Después de la hora de Canmaría En Puerto Rico Han pasado muchas cosas Muchas personas Han perdido sus hogares No hay luz En casi ningún lugar Yo gracias a Dios Tengo luz Tengo todo Pero en verdad La motivación de los videos A mi se me Se me fue No es que O sea no se me fue Pero El apoyo de ustedes bajó Bajaron muchas cosas Mi motivación bajó No me llegan las ideas Y por ese motivo Y muchas razones más También personales La escuela La escuela me da un montón de trabajo Ahora mismo estoy en vacaciones Pero cuando empiezo la escuela Yo no puedo ni grabar Me dan demasiados trabajos Yo juego baloncesto Y por todas esas razones Yo he decidido Alejarme un poco de YouTube O sea salir En otras palabras Salirme de YouTube Tal vez no para siempre Puede que empece yo Un mes O dos meses O Quien sabe Si una semana Me dices Esto es una loquera Que me dio Y vuelvo con los videos Y vuelvo a empezar a grabar Pero en estos momentos No me siento Como que El villa de antes Y no me siento Con las ganas Y la motivación De seguir grabando Por esas razones Que yo he decidido Como alejarme de YouTube Más bien salirme de YouTube Pero no quiero que se Suscriban del canal Porque Como les digo Puede que yo empiece De nuevo a subir Puede que Mi hermana me motive Que estoy atrás Y ella no quiere Que me salga a YouTube Mi novia no quiere Que me salga a YouTube Kevin no quiere Que me salga a YouTube Nadie quiere Y por eso yo digo Que puede que vuelva Pero en estos momentos No me siento así Y nada Con ellos Espero que entiendan Espero sus mensajes De apoyo Me pueden agregar En Instagram Para Ya Me mandarme mensajes De apoyo Vídeo oficial Que voy a seguir Subiendo fotos Y este Nada Esa es la noticia Que les tenía Espero que la entiendan Que me puedan apoyar Y por eso Después de la Outro O sea Después de que salga La Outro Les voy a tener Una sorpresa Última sorpresa Del canal Para que ustedes La disfruten Y pues Tengan un momento feliz Antes de De que yo me vaya A YouTube So por favor Es importante Que van la Outro Y nada Corillo Espero que disfruten La sorpresa Que les queda Los amo Gracias a todos Por el apoyo Casi llegamos A 200.000 suscriptores Digo casi Porque en verdad Ya no va a estar pendiente A YouTube Por muy tiempo Y nada Gracias Corillo De verdad Que los amo Por favor Espero de verdad Que les guste La sorpresa Que va después De la Outro Después de este video Viene la Outro Y la sorpresa Nada Corillo Los amo Gracias por el apoyo ¿Qué pasa con el video? Viene la Outro ¿Qué pasa? Ah, me caigo No, no fue ella, la idea fue mierda Pero nada, corillos, amo No me voy a quitar para nada, olvídense de eso Yo voy, y es verdad que después de María Los views me bajaron, el apoyo de usted ha bajado un poco Pero yo voy a encargarme de que poco a poco Creemos esta familia de nuevo Y vuelva a crecer, y nada Yo no me voy a quitar, ¿verdad que no onda? Ven acá onda, ven acá Y van a hacer mucho más, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Y nada, corillos, los amo No olviden agregarme en todas mis redes sociales que las voy a dejar aquí abajo No, yo creo que siempre salen aquí arriba Agreguenme Los amo, son los mejores y gracias Y esperen vlog mañana Del estilo de Kevin nuevo Si Que eso tienen que verlo No se lo enseñe en este vlog, pero en el próximo si Kevin tiene un estilo nuevo de pelo ¿Qué pasó? Sigue grabando Y se lo voy a enseñar Adiós, corillos, los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!